¿Qué tal mis amigos? Soy Freddy de la O y nos encontramos nuevamente en el vivero del campus Costa Grande en Desarrollo Sustentable, donde esta vez harán una actividad de reproducción asexual, pero antes tenemos que tomar en cuenta que los árboles y algunas flores se reproducen de manera asexual y asexual. La asexual obviamente es cuando la semilla se recolecta en un almácigo, después del almácigo, pasarse a las bolsas negras para colocarlas en lo que es la cama de crecimiento, pero vamos a ver esas estacas que estamos viendo en este momento, son de reproducción asexual, que cortan ese árbol de un árbol madre, donde hay especias que son disponibles, compatibles a eso, como el papelillo, como el amate negro, el amate amarillo, donde se pueden reproducir más árboles de uno, pero además existe lo que es el codo aéreo, que ese proceso lo vamos a ver enseguida con el experto. Nos encontramos con el profesor Humberto Ávila Pérez, catedrático del campus Costa Grande, quien está impartiendo este curso de acodo aéreo. Profesor, ¿qué se está realizando en esta especie? Sí, estamos realizando lo que son acodos aéreos, estamos utilizando algunas especies, en el caso es el crotos, ficus de diferentes especies también. Y bueno, vamos a explicar el procedimiento que se sigue para poder realizar este tipo de reproducción de manera asexual, que consiste precisamente en contar primeramente con una planta madre, y a esa planta madre vamos a hacerle una pequeña incisión, un pequeño anillamiento, en este caso ya está realizado el anillamiento, aproximadamente de uno a un centímetro y medio, y posteriormente lo que hacemos nosotros es estimular la formación de raíz. Vamos a utilizar como insumo principal el papel aluminio y utilizamos también la conchilla de coco. Esta la vamos a aplicar directamente en la parte donde se hizo la incisión, el anillamiento, y vamos a cubrir esa parte de donde se hizo la incisión, precisamente con este papel aluminio que contiene, ¿verdad?, previamente lo que es la conchilla de coco. Profesor, ¿tiene que ser conchilla de coco a fuerza o puede ser otro tipo de material? No, podemos utilizar la conchilla de coco o también se puede utilizar el musgo, podemos utilizar también tierra de monte, tierra fina. ¿Con qué fin es el acodo aéreo? Con la finalidad de lograr reproducir una planta de manera más rápida. El resultado de este acodo aéreo podemos encontrar que de 8 a 10 días ya tenemos raíz y si ya tenemos raíz ya tenemos posibilidad de cortar con una pinza esta área y ya depositamos la planta nueva, ¿verdad?, en una bolsa y con eso en 10 días prácticamente ya tenemos una nueva planta. ¿Cuánto duraría entonces si fuera reproducción sexual natural? Hablando de reproducción sexual, bueno, podríamos mencionar que el tratamiento que tiene que seguir es la siembra de la semilla, pasarla a lo que es el almácico, a las plantabandas y eso, ¿verdad?, incluiría tiempo considerable de 2 a 3 meses y con esto lo estamos logrando nosotros en 10, 15 días máximo. Claro, varía de acuerdo a, hay otras especies que duran un poco más. Muy bien, profesor, muchísimas gracias, pues muy interesante lo que se está aprendiendo aquí en Campus Costa Grande Desarrollo Sustentable que son los cursos de acodo aéreos de, como ya lo mencionamos hace un momento, que fue lo que son las estacas también de árboles padres para esa realización asexual y además de lo que el profesor acabo de explicar. Soy su amigo Freddy de la O para Canal 6.